Buenos días bienvenidos al curso de español yo soy tu profesora de español mi nombre es Rosa Aguirre este día estudiaremos el verbo estar yo estoy tú estás él ella usted está nosotros nosotras estamos vosotros vosotras estáis ellos ellas ustedes están el verbo estar se utiliza para ubicar un lugar ejemplo yo estoy en casa yo estoy en la oficina yo estoy en el aeropuerto tú estás en casa tú estás en la oficina tú estás en el aeropuerto esa es para la segunda persona tú yo estoy tú estás ahora la tercera persona ella o él vamos a poner él él está en casa él está en la oficina él está en el aeropuerto escuchen por favor escucha las siguientes frases yo estoy en casa tú estás en la oficina él está en la oficina él está en la oficina él está en la oficina nosotros estamos en el parque vosotros estáis en el aeropuerto ellos están en la farmacia el verbo estar también se utiliza para ubicar una posición con objetos ejemplo el libro está en la mesa la camisa está en la cama la planta está en la sala también se utiliza en forma temporal pasajera ejemplo estoy triste estoy triste estoy contenta estoy contenta y estoy cansada estoy cansada estos son los ejemplos para indicarles que es una forma temporal que va a pasar verbo estar plural nosotros nosotros nosotras estamos en casa ellas ellos están en la oficina vosotros vosotras estáis en el aeropuerto el verbo estar el verbo estar se utiliza con estas palabras cerrado abierto cerrado abierto cerrado voy a dar unos ejemplos por ejemplo el aeropuerto está cerrado el aeropuerto está cerrado la puerta está cerrada la puerta está cerrada si ustedes escuchan hay un masculino y un femenino la puerta es el femenino entonces será la puerta está cerrada el aeropuerto es masculino el aeropuerto está cerrado abierto y lo contrario de cerrado es abierto lo contrario abierto la puerta está abierta la puerta está abierta el aeropuerto está abierto 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 abierta cerrado cerrada abierto abierta 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 El cofre está cerrado. Femenino. La puerta está abierta. La puerta está cerrada. Les voy a dar unos ejemplos ahora del plural con el verbo estar. Ejemplo. Nosotros estamos en la farmacia. La palabra farmacia se pronuncia así en la América Latina. Pero en España hay una particularidad. En España se dice farmacia. Pero en América Latina es farmacia. Nosotros estamos en la farmacia. Vosotros estáis en el aeropuerto. Ellos están en la casa. Si ustedes ven, vosotros estáis. Esa es una particularidad también en España. Pero es muy correcto. Y nosotros en la América Latina utilizamos ustedes. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Repaso de ser y estar. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, ella es, ella está, nosotros somos, nosotros estamos, vosotros sois, vosotros estáis, ellas son, ellas están. Frases. Yo soy profesora. Yo estoy en la oficina. Para continuar, vamos a hacer unos ejercicios con ser y estar. Quiero saber si ustedes entendieron la lección. Bueno, ser, estar, ser, estar. Bueno, los estudiantes en la escuela. ¿Cuál es el verbo? Muy bien. Los estudiantes están en la escuela. Muy bien. María, profesora. ¿Cómo? Sí, María es profesora. Y esa es la profesión. El doctor en el hospital. ¿Cuál, cuál, cuál? Sí, el doctor está en el hospital. Esa es la ubicación de un lugar. Muy bien. Daniel, en el aeropuerto. Muy bien. Daniel está en el aeropuerto. Y Roxana, directora. A ver, a ver. Sí, Roxana es directora. Esa es la profesión. La puerta cerrada. ¿Cómo? Sí, la puerta está cerrada. Muy bien. Y la última. Yo. Contenta. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo estoy contenta. Ah, sí, mis amigos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Espero que se inscriban en este canal. Y recuerden, tienen que estudiar el español para no olvidarlo. También pueden escribir sus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!